Bueno, ahora procedería a enseñarles como desarmar la pistola Cole 1911. Lo primero es dejar el carro atrás en la segunda posición y retirar el pasador que se ve a continuación. Luego soltar el carro y se deslizará solamente hasta el fondo y luego procederemos a retirarlo. Retirar la guía de resorte. El tapón por decirlo así. La punta del cañón se gira hacia la izquierda y luego se retira. Luego se debe deslizar el cañón externo hacia el frente por el carro. Algunas fotos de la réplica ya desarmada. Bueno, ahora procedería a enseñarles como volver a armar su réplica. Tienen que hacer los mismos pasos pero en el orden invertido. Colocar el cañón externo dentro del carro. Luego colocar la punta del cañón. Girar hacia la izquierda. Y luego girarla hacia la derecha. Luego se debe meter el tapón. De verdad no sé cómo se llama esa pieza. Luego introducir el resorte. Y finalmente la guía de resorte apoyarla en el chamber de hop-up. O cámara de hop-up. Luego solo falta colocar la base de la pistola. En el carro y sería. Bueno, nuestra pistola quedaría completamente armada. Gracias por ver el video y no olviden suscribirse.